de su cargo, es caso de los que no se dan dentro del papado, todo mundo muere en el cargo, esa es la tradición, pero él renunció antes, se quedó viviendo ahí en el Vaticano y ha muerto. Estamos observando en este momento señal en vivo de lo que está sucediendo desde el Vaticano. A partir de este lunes, los católicos podrán presentar sus respetos en el Vaticano al expapa Benedicto XVI, cuyo cuerpo reposará en la Capilla Ardiente durante tres días en la Basílica de San Pedro antes de su funeral. Los ritos de la Capilla Ardiente, que comenzaron a las 9 de la mañana, hora local, ahí en el Vaticano, se extenderán por tres días para que puedan despedirse todos los fieles. La Basílica permanecerá abierta durante 10 horas este lunes, pero este plazo aumentará el martes y el miércoles, pues los fieles podrán también pasar ante el cuerpo del Papa Difunto durante estos días. El jueves a las 9 de la mañana, con 30 minutos, su sucesor, el Papa Francisco, presidirá el funeral en la Plaza San Pedro. Esto ante la presencia de fieles delegaciones oficiales desde Italia y también del país natal de Rassinger, Alemania. Así como otras autoridades que se espera que sean convocadas. El jueves se oficializará esta misa allá en la Basílica de San Pedro, ante el funeral del Papa Benedicto XVI. Y a partir de hoy, todos los católicos podrán presentar sus muestras de respeto en el Vaticano. Bueno, hasta el jueves es su sepelio. Hasta el jueves. Y cuando es el sepelio de Pelé, Cecia Raquel Mejía, el astro del fútbol, que murió también en este año 2000, recién culminado, 2022, pero producto de la toma de posesión de Lula da Silva, se suspendió prácticamente su sepelio porque tenemos entendido.